El Departamento de Policía Caldas da un golpe muy importante a esta estructura delincuencial, la cual venía afectando el municipio de La Dorada, más exactamente al barrio y las ferias. Es una importante investigación que adelantó las unidades de policía judicial, inteligencia articulada con la Fiscalía General de la Nación, donde a lo largo de tres meses hicieron un trabajo importante y lograron identificar esta banda que era liderada por alias El Diablo, con un compañero de él, alias El Gordo. De acuerdo a un trabajo metodológico de esta investigación, se realizaron cuatro allanamientos, se capturan seis personas, las cuales hacen parte de esta estructura, la cual vendía mensualmente 40 millones de pesos producto de la venta ilegal de estupefacientes. Este es un procedimiento que se realiza en horas de la madrugada, donde se generan estas capturas importantes. Dentro de estas capturas se captura alias La Niña, El Gato, Camilo y El Viejo. Eran personas desde 18 años hasta 50 años, las cuales se utilizaban como los distribuidores y tenían la venta. Quienes manejaban todo y conseguían la sustancia solucionada era alias El Diablo. Es importante resaltar que esta persona fue capturada al principio de este año y le dieron el beneficio de casa por cárcel. Y es así que este beneficio no lo utilizó y seguía delinquiendo. Desde esa misma casa seguía vendiendo sustancias alucinógenas. Es así como la policía con la fiscalía genera esta articulación y capturan a otra vez a estas personas, les articulan esa estructura donde se da una parte de tranquilidad al barrio de las ferias porque salen estas personas que venían generando este hecho delincuencial de venta de estupefacientes. De esos cuatro allanamientos se incautaron 1.300 gramos de marihuana, se encontraron dos grameras, una licuadora y diferentes elementos en la cual se constituía y vendían y hacían la envoltura de la sustancia alucinógena para ser sacada y distribuida en diferentes barrios de la feria en el municipio.